Este es el momento justo en que uno de los transformadores del bulevar, José Fortís de San Francisco del Rincón, comenzó a despedir chispas, humo y varios estruendos que alcanzaron a escucharse a la distancia. Justo después de las 8 de la noche de ayer, cuando varias zonas de la ciudad se vieron afectadas con el suministro eléctrico. Apenas el sábado pasado, un incendio en otro transformador causó cortes en varias horas de la zona centro al principio de la semana. También un registro del centro de la ciudad de Purísima del Rincón. Se registraron alteraciones en 6 líneas, tal como ayer te lo compartimos. Con esta y más noticias iniciamos el fin de semana con lo que sucede en la región del Rincón. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Llegaste a Rinconexión! Este viernes por la mañana sobre el bulevar Aquiles Cerdán, a pocos metros del bulevar Panamá. A esto, en San Miguel de San Francisco del Rincón, un joven de alrededor de 20 años perdió la vida al ser alcanzado por impactos de proyectiles de arma de fuego, cayendo de frente sobre el asfalto en medio del carril de circulación a pocos centímetros de la ciclovía. Al instante, los vehículos se detuvieron y, en pocos minutos, desalojaron el tránsito, algunos yendo de reversa, mientras los elementos de seguridad ciudadana cerraron la circulación en ambos sentidos de la avenida. Acordonando el perímetro y los paramédicos corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Más tarde, la unidad especializada en homicidios recabó los indicios del suceso para realizar las investigaciones correspondientes. Además, ayer casi a medianoche se reportó una serie de detonaciones de arma de fuego contra una vivienda ubicada sobre la calle Fausto León, también en San Francisco del Rincón. La Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad confirmó el reporte, pero no dieron más detalles, incluido si hubo lesionados. En el cruce del boulevard José Fortís de Domínguez y calle Nicolás Bravo de San Francisco del Rincón, un joven motociclista de 26 años de edad resultó con lesiones luego de impactar contra un automóvil negro cuando se encontraron en el camino. Al sitio acudieron elementos de protección civil para brindarle los primeros auxilios y revisar los riesgos del percance. Y minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo abordaron a la ambulancia para trasladarlo a la sala de urgencias del Hospital Comunitario. Ayer por la tarde, hacia la comunidad San Jerónimo, en Purísima del Rincón, un menor de 12 años fue atendido por los cuerpos de emergencia ya que su familia reportó al 911 que no respiraba. Una unidad de policía fue la primera en llegar al domicilio y el elemento de seguridad comenzó a darle las maniobras de RCP. Y minutos después, elementos de protección civil corroboraron que no contaba aún con signos vitales. Pero continuaron los protocolos de reanimación. Y simultáneamente lo trasladaron al Hospital Comunitario de los Pueblos del Rincón. Al llegar al área de urgencias, la atención continuó ventilando sus vías respiratorias hasta que en un instante regresó el aliento del menor comenzando de nuevo a respirar, hasta ir regulando el ritmo de sus signos vitales. Compartimos esta información pues cabe destacar la atención de los cuerpos de emergencia y personal de salud. Pues lamentablemente y a pesar de la atención, se confirmó que el menor sufrió una muerte cerebral y perdió la vida horas más tarde. Según se confirmó, se convirtió en un donador de órganos, este pequeño de 12 años. Y hablando de donaciones, un seguidor nos solicitó comunicar la urgencia de la solicitud de 10 donadores de sangre para Ramsés Alberto Domínguez Yáñez, de 48 años. Cualquier tipo de sangre o de preferencia opositivo. Tú puedes acudir a la unidad médica de alta especialidad T1 del INSS, ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos, en León, Guanajuato. Se requiere previa cita y puedes llamar a este teléfono. Ayer en Rinconexión iniciamos dentro de nuestra sección Elecciones, la dinámica para preguntar a los candidatos y lanzamos esta primer pregunta. Para apoyar la reactivación y el desarrollo económico, ¿cuáles la o las propuestas que está planteando en su campaña para ejecutar en favor de su municipio? Los invitamos a contestar y en una breve declaración. Poco después comenzamos a obtener respuesta de la mayoría de los candidatos y candidatas. Y aquí te las compartimos en orden de cómo fuimos recibiendo a la cabina de enlace líder. En Purísima del Rincón vamos a apoyar el desarrollo económico, para apoyar a nuestros emprendedores, a quienes ya iniciaron un negocio para hacerlo crecer, y a quienes quieran iniciarlo para hacerlos cumplir su sueño. Vamos a trabajar en la marca Purísima para poderle dar un valor agregado a los productos hechos en nuestro municipio. Generaremos una zona industrial, para poder apoyar a nuestras empresas y seguir generando empleo. Generaremos un circuito turístico que empezará en la cabecera municipal y llegará hasta el pueblo mágico de Jalpa de Cánovas, pasando por cada una de nuestras comunidades, presumiendo la belleza que tenemos en Purísima del Rincón. Para nuestros productores del campo decirles que tenemos apoyos para ustedes, no nada más con implementos agrícolas, no nada más con semillas y fertilizantes, sino también para apoyarles a comercializar los productos. Nosotros proponemos la creación municipal del emprendimiento, donde buscaremos potencializar las habilidades e ideas creativas de los ciudadanos de Purísima, que buscan emprender, dando vida a sus proyectos y negocios. Les daremos acompañamiento en la creación y estructuración de los mismos, asegurando el éxito a través de la formación de un fondo de financiamiento municipal, y en el cual seremos pioneros. Son distintas estrategias y propuestas con las que buscamos impulsar y reactivar nuestra economía, con mayor prioridad a las microempresas, que son las que promueven aproximadamente el 77% de nuestra economía. Las líneas de acción son muchas, pero una de las más importantes e innovadoras que se dio a raíz de la pandemia es el negocio local por internet, en donde muchas familias encontraron sustento en estos tiempos de crisis. Nuestra propuesta para apoyar este tipo de comercio es crear lugares con vigilancia y con internet en el municipio, para que las personas que comercialicen por este medio lo puedan hacer con mayor tranquilidad y seguridad. Hola, la reactivación económica es para mí una prioridad. Por ello, queremos trabajar en cuatro ejes estratégicos. Uno, gestión de apoyo para las MIPIMES, y así fortalecer la industria de nuestro municipio. Dos, crearemos un fondo municipal para proyectos productivos, y así impulsar el emprendimiento, el comercio y el sector de servicios de nuestro municipio. Tres, el campo también es una economía. Por ello, seguiremos invirtiendo en la tecnificación y modernización de nuestro campo. Cuatro, impulsaremos un programa fuerte de empleo temporal para todas las personas que perdieron su empleo y necesiten un ingreso. Esta pandemia nos pegó, pero tengan la certeza que tendrán un gobierno municipal atento que sí los apoye. Una de las propuestas que trae PRD es apoyar al 100% al comercio local y a los emprendedores de aquí de San Francisco, en Guanajuato. Entre ellos, en diferentes puntos de la ciudad tenemos un programa denominado Las Nenis, que son puras mujeres emprendedoras que tienen las ganas de crecer. ¿De qué forma se les apoya? Estamos con la idea de organizar y realizar una caja tipo cooperativa de ahorro para apoyarlas, ayudarles a aportar que ellas mismas, con su propio dinero, ayuden además emprendedoras a forjarse, a tener su propia marca, su propio trabajo, su propio comercio. Muy buenos días, nos están haciendo una pregunta a través de Reconexión. La forma en como haremos o apoyaremos al sector económico de nuestro municipio es sumamente importante. Seguiremos impulsando el desarrollo y las habilidades en equipo y en herramientas que faciliten el desempeño del comercio local, de aquellos emprendedores que tengan la inquietud de generar alguna actividad, algún negocio, y a la industria, por supuesto, brindándole herramientas de desarrollo para fortalecer sus capacidades. Sabemos que en nuestro municipio la actividad primordial es el sector calzado, la industria del sombrero, y el campo son actividades primordiales. Vamos a seguir trabajando en favor de los campesinos y, por supuesto, también de aquellos pequeños comercios. Una propuesta del Partido del Trabajo para reactivar la economía de San Francisco del Rincón a corto plazo sería el consumir los productos internos del municipio, como son el calzado, el sombrero, comprar en la tiendita de la esquina, en locales establecidos, comprar en los tianguis, consumir productos del campo franco-riconense, dar trabajo al electricista, al albañil, al carpintero, a todos esos oficios que nuestra gente sabe hacer. De esta forma, activaremos la economía en nuestro municipio de una manera rápida. Hay que fortalecer nuestros mercados municipales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de incentivos, acompañamiento y, sobre todo, el fortalecimiento de los mismos. Debemos de promover que se consuma local. Así, nuestros mercados de verdad empezarán a tener más activación y habrá más movimiento de economía circular. Sobre todo, ayudarlos a migrar a plataformas digitales, donde ellos puedan dar a conocer y ofertar sus servicios, que les atraiga más clientela. El emprendimiento femenino también tendrá que ser una prioridad, puesto que tendremos que ayudar a todas las mujeres a darles acompañamiento, seguimiento, para que puedan desarrollar las actitudes y habilidades para que puedan tener un negocio exitoso. Antonio Marún González, quien es candidato por el PAN para la presidencia municipal de San Francisco del Rincón, confirmó que continúa en su avance de recorridos a través de distintas colonias, tales como Villas de San Miguel, Villas de Guadalupe y Exhacienda de Santiago. Destacó que muchas de las inquietudes de los habitantes coinciden con la urgencia por la reactivación económica. Dijo que una de sus propuestas incluye el desarrollo a través de estrategias integrales para sectores desde el campo y los migrantes hasta jóvenes y la conectividad. Y a través del recorrido por algunas calles del barrio de San Antonio en San Francisco del Rincón, el candidato por el PRI a la Alcaldía, Javier Casillas Saldaña, captamos el recibimiento de vecinos en compañía de su equipo de campaña. Y le preguntamos sobre la experiencia que he percibido en los primeros días, así como el compromiso de llevar una campaña con las medidas de prevención. Aquí también nos habló sobre las inquietudes que ha escuchado de la población. Prácticamente comenzamos aquí en el llano de Aquiles Cerdana hacia la calle Michoacán. La intención nuestra es invitar a los vecinos aquí a que se acerquen al módulo que tenemos a un costado del templo para que nos hagan saber las inquietudes, en qué aspecto les gustaría que cambiáramos como gobierno municipal, qué les gustaría que reforzáramos como parte de los trabajos al frente de la administración. Este buzón tiene la finalidad de que todos los vecinos de nuestro municipio, quien tenga una inquietud, una necesidad específica de mejora de su colonia, de su calle, de su comunidad, nos haga saber, tomaremos nota de ello, les damos un taloncito de acuse de la propuesta que hizo, de la queja o de la mejora, y la intención es que recabemos de los lugares donde asistamos la mayor parte de las inquietudes para que luego definamos un proyecto de trabajo basado en objetivos que cubran las necesidades de lo que la gente hoy nos está exponiendo. El tema recurrente, pues tenemos que decirlos, es el tema de la seguridad, que nos demandan mayor presencia, recorridos, esa es la inquietud que más nos mueve, pero hay otras, por ejemplo, en esta calle nos hicieron saber muchos del tema de necesidad de mejora de vivienda, y en eso también es algo, necesidades para apoyo de gastos médicos, vamos lento pero seguro, creo que también hay algo importante que decir, la gente se sigue cuidando, nos muestra esa empatía, también sabe de que todavía estamos en un tiempo complicado, y pues estamos contentos pues de que sí nos reciban, de que nos abran sus puertas y que también nos hagan sus comentarios. Los espacios estamos siendo solamente, siendo, cuidando lo que es el tema de la sana distancia, estamos frecuentemente utilizando y dándole gel a las personas que saludamos de puño, les invitamos, les otorgamos un cubrebocas, y por supuesto evitamos traer niños con nosotros, o adultos mayores, ponerlos en riesgo. Y pues tu servidor Javier Casillas te invita, como siempre, a que te puedas acercar, tenemos las puertas abiertas, queremos escucharte, y queremos seguir construyendo en favor de nuestro municipio. Y con esta tabla te compartimos la actualización de los casos de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón. Ahí están los números, también se incluyen las vacunas que se han registrado, que se han aplicado en Guanajuato, así como los lamentables fallecimientos. Pero también queremos preguntarte cuál es tu opinión acerca de las condiciones en las que tú crees que sea favorable poder regresar a la actividad escolar, que se puedan abrir las instituciones educativas. Comenta aquí abajo, eres libre de hacerlo. Y estrenamos este espacio exclusivo para nuestra niñez. El pretexto es que estamos en abril, mes del niño, y el motivo es que ellos también tienen mucho, mucho que decir. Y por eso, aquí te presentamos esta primera noticia. Hola, amigo de Rincón Acción, me llamo María Cacholi. Y la buena noticia es que ya vacunaron a mis abuelos y a mis abuelitos, aunque llegaron bien quemados por el sol. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han empezado a enviar sus videos y te seguimos invitando. Tú también puedes motivar, invitar a tu pequeño a que envíe su noticia, ¿cómo? A través de un video que esté grabado así a lo largo y que se escuche clarito en donde diga tu pequeño, tu pequeña, con toda libertad, una noticia buena acerca de cualquier tema con que sea positiva. Puede hablar acerca del medio ambiente, puede hablar acerca de su familia o de la comunidad o colonia en la que vive. Por lo pronto, hoy estás muy bien informado. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado apoyando con las estrellas que nos activó Facebook. Ayúdanos a seguir nuestra página, a compartir nuestro contenido también, a suscribirte a nuestro canal de YouTube porque ahí también tenemos las noticias y enviamos un enorme saludo a todos ustedes y a nuestra comunidad de Estados Unidos también en otros estados que incluso también nos han estado enviando algunos saludos, algunas palabras de felicitación y también muchas sugerencias. Por hoy ya estás informado, pero nos vemos el lunes con más información. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Cuídate, nos vemos el lunes. ¡Hey! ¿Qué tal? Somos Yomi Express. Estamos de vuelta y en cada vuelta nos entregamos para ti. Tú pide... ¡Yomi Yomi! Que seguro llega. ... ... Gracias.